En este video voy a continuar con la instalación de Linux Debian 12 utilizando la aplicación Bootstrap. La idea es instalar Linux Debian 12 en el portátil Sony Bayo, pero hacerlo desde una instalación de Ars Linux. Y adicional, hacerlo desde una conexión remota por SSH o por Secure Shell. Entonces, en la primera parte o en el video anterior, ya creé la tabla de particiones GPT del disco SDB. Aquí voy a dar el comando LSBLK. Por supuesto, ya estoy conectado por Secure Shell, lo que expliqué en el video anterior. Entonces, si doy el comando LSBLK, aquí ya tengo el disco SDB de 447 GB o 480 GB. Y este ya tiene las tres particiones que necesitamos. La partición SDB1, que sería la partición para el sistema Slash Boot, Slash EFI. La partición SDB2, que la vamos a utilizar para la partición de la SWAP. Y la partición SDB3, que sería de 438 GB. Y esta sería la partición raíz. Prácticamente algo similar a la configuración que tenemos del disco SDA. Pero aquí en el disco SDA, esto sería ArsLinux. Entonces, vamos a instalar Debian en el disco SDB. Y al final de la primera parte, ya instalé y ejecuté el comando DEBUT STRAP. Lo que sigue como tal es montar las particiones antes de ingresar al ambiente CHROOT para ya configurar el sistema de Linux Debian. Así que, aunque aquí voy a corregir un pequeño error que cometí al final del video anterior. Así que aquí voy a dar un CLIAR. Vamos a dar de nuevo LSBLK. Entonces, vamos a montar las particiones. Les he explicado al final del video anterior que lo importante es montar la partición SDB3. Sería la primera. SDB3, que es la partición raíz. Y después montar la partición SDB1, que es la partición del SLASH BOOT, SLASH EFI. Entonces, lo primero sería dar sudo mount, SLASH DEB, SLASH SDB3. Y esto lo vamos a montar en SLASH MNT. Y una carpeta que ya creamos en la primera parte, que la llamamos DEB, DEB INST. Entonces, montamos la partición SDB3 en la subcarpeta DEB INST. Y aquí damos un ENTER. Y aquí, por supuesto, el password. Ok. Si quisiéramos ver, daríamos LSMNT DEB INST. Entonces, aquí, esto era lo que teníamos al final del video anterior, en que teníamos un sistema de archivos casi listo, con la instalación de Linux Debian. Y esto lo hicimos con el comando DEBOOT, DEBOOT STRAP. Ok. Listo. El siguiente punto es montar esta partición SDB1, que se debe montar dentro del SLASH BOOT, SLASH EFI, que está aquí. Es decir, si yo doy un LS, LS SLASH MNT SLASH DEB INST SLASH BOOT, es decir, para ver qué tiene este subdirectorio, aquí ya habíamos creado la subcarpeta SLASH EFI, pero si doy un LS BLK, aún no la he montado. No he montado esta partición, para que quede aquí. Entonces, ese comando sería SUDO, y este creo que fue el error que cometí al final del video anterior. Hay que montarlo, distando el comando SUDO, MONT, menos T, y el formato es BFAT, porque el SDB2 tiene formato FAT32. Y vamos a montar SLASH DEB, SLASH SDB1, y eso lo montamos en SLASH MNT, SLASH MNT, me estoy concentrando, SLASH DEB INST, SLASH BOOT, SLASH EFI. Esa es toda la dirección, SUDO, MONT, menos T, BFAT, SLASH DEB, SLASH SDB1, y se monta en toda esta dirección. Ok, de forma que si le damos de nuevo LSBLK, debe aparecer de esta forma, el SDB1 se debe montar en SLASH MNT, SLASH DEB INST, SLASH BOOT, SLASH EFI. Por supuesto, ya después, cuando reiniciemos nuestro equipo, esto va a ser solamente SLASH BOOT, SLASH EFI, y SDB3 va a ser solamente la raíz, es decir, todo esto ya no se va a usar. Ok, continuamos. Ok, el siguiente punto, entonces, ahora sí es ingresar dentro del ambiente CHROOT o CHANGE ROOT. Aquí vamos a dar un clicker, entonces, ahora sí vamos a ingresar con CHROOT o CHANGE ROOT, y el comando como tal es el siguiente, SUDO, y en mayúsculas, LANC, igual, C mayúscula, punto, UTF, raya 8, espacio, CHROOT, espacio, SLASH MNT, DEV INST, hasta ahí, y lo vamos a hacer con BIN, espacio, SLASH BIN, SLASH BASH. Ahí está, perfecto, esto que está aquí, C.UTF, raya 8, es como para seleccionar el idioma en inglés, creería que nos podría funcionar, creo que no hay ningún problema. Ok, entonces, observen que ya en este momento cambió el PROMP, aquí antes teníamos un signo de pesos, es decir, que estábamos dentro de ARS Linux, como nuestro usuario normal, en cambio ahora tenemos el signo de la almohadilla, y aquí dice que estamos en el ROOT, arroba, esto de aquí se conserva ARS Linux, es decir, como estoy dentro del CHROOT, pero estoy dentro de un equipo que tiene ARS Linux, esto después lo podemos cambiar, o en la post instalación lo cambiaríamos, y aquí se supone que ya estamos, si yo doy un LS, ya estoy aquí dentro de mi sistema de archivos, BIN, DEV, HOME, todo lo que necesitemos. Ok, ya a partir de aquí, creería que podemos seguir más o menos todas las instrucciones que aparecen aquí en la wiki de Linux Debian, es decir, desde el punto D.3.4.1, aunque aquí hay otro comando adicional que dice EXPORTER, vamos a darle este otro comando adicional, vamos a darlo, no creo que falle, no creo que haya problema, ok, perfecto. Entonces, lo que sigue como tal es seguir el instructivo que está en el punto, aquí a partir del punto D.3.4.1, que dice crear los dispositivos, crear los archivos dentro de los dispositivos, entonces empezamos a dar estos comandos que están aquí, apt install y todo esto que sigue aquí, así que vamos uno por uno en el número 7, entonces el primer comando dice apt install espacio made that, apt install made that. ahí está, ok, dice que no puede escribir en el log, pero, en fin, ya se instaló, ahora sigue, mount, mount, mount none, slash proc, menos t proc, mount none, slash proc, menos t proc, y ahora dice que veamos un cd, slash dev, aquí vamos a dar un click, estamos dentro de dev, y ahora dice que debemos dar, en mayúsculas, en mayúsculas, make dev, espacio, y en minúsculas, generic, dice, comando no he encontrado, a ver, de nuevo, apt install made that, dice que ya está instalado, mount none, slash proc, menos t proc, menos t proc, cd, slash dev, y ahora sí, may dev, generic, en ocasiones hay que dar estos comandos dando un menos, que a veces, a veces dan error, entonces, voy a cd, slash dev, y aquí daría, may dev, generic, parece que ahora sí lo está haciendo, ok, en teoría, ahora sí ya lo está haciendo, entonces, algo importante, he visto que en linux devian, sobre todo, a pesar de que ingresamos al ambiente, change root, debemos dar de nuevo su espacio guión medio, para que acepte algunos comandos, si estamos dentro de ars, o dentro de algo más, me ha pasado a veces con manjaro, estoy en la live de manjaro, y quiero modificar con ch root, el group de linux devian, y funciona siempre y cuando de su espacio guión medio, ok, el siguiente punto que sigue, sería montar las particiones, es decir, aquí, crear el archivo, slash etc, slash fstab, y tiene que ser, aquí hay un archivo de ejemplo, que sería como este de aquí, aunque este tiene demasiadas cosas, yo podría tomar de archivo de ejemplo, de archivo de ejemplo, por ejemplo, como ya tengo aquí, en mi Hewlett Packard, una instalación de linux devian, yo podría mostrar, etc, fstab, este archivo de ejemplo, que tengo de linux devian, me podría servir, por supuesto, tengo que cambiar los valores, de los uid, de las particiones, que corresponden, a lo que tenemos en el disco, sdb, del Sony Bayo, y esas las tengo por aquí, es decir, estas, estos uid, que son las del Sony Bayo, hice otra conexión adicional, por Secure Shell, hacia el Sony Bayo, estos valores de aquí, los tengo que ajustar, para que queden en el archivo, fstab, entonces, fuera de cámaras, ya los tengo, ya tengo más o menos, configurado todo, el archivo, es decir, aquí tengo que dar, el siguiente comando, tendría que hacerlo, con b, b, slash, para crear el archivo, b, slash, etc, slash, fstab, no creo que exista nano, así, si está, hágamelo con nano, no hay problema, me van a perdonar, más sencillo, nano, espacio, slash, etc, slash, fstab, aquí, por ejemplo, dice, que el archivo, como tal, dice, un configured, fstab, for base system, es decir, no hay nada, vamos a borrar esto, control, K, y vamos a copiar, el archivo, que ya lo tengo, edit, las líneas, que ya las tengo editadas, aquí, copiar y pegar, ok, entonces, esto sería, el archivo, slash, etc, f, slash, fstab, para que se monten, las tres particiones, con los, U y D correspondientes, el de la raíz, que sería, es, sdb3, el del F, sdb1, y el de la swap, sdb2, debe coincidir, estos valores, deben coincidir, con esta información, que está aquí, ok, perfecto, damos control, o, y control, x, primer archivo, vamos a dar un, clear, dice, dice que debemos, configurar, el archivo, adjust time, es decir, vamos a dar aquí, un nano, etc, debe existir, si no está el archivo, adjust, nano, espacio, slash, etc, slash, adjust time, y aquí debemos, escribir un valor, aquí me da un valor, de ejemplo, estoy tomando, el mismo valor, del archivo, que tiene el equipo, son y value, copiar, y pegar, control, o, control, x, el siguiente, comando, dice, seleccionar, la zona horaria, o el time zone, así que, me paso de nuevo, y debo dar el comando, dp, dpkg, menos, reconfigure, tz data, dpkg, menos, reconfigure, tz data, y aquí estoy entonces, en américas, y estoy en bogotá, américas, bogotá, ok, perfecto, y aquí dice, que la hora local, son las 1623, estamos bien, utc menos 5, ok, seguiría, configurar la red, dice, configure el networking, siguiente paso, dice, configure el networking, y debemos, editar, el archivo, slash etc, slash network, slash interfaces, así que, aquí ya tengo, otro archivo, que me puede servir, ok, vamos a copiar, este archivo, que tengo aquí, de, de linux debian, es decir, daría de nuevo, nano, slash, etc, slash network, es las interfaces, aquí dice, sources, perfecto, y debemos copiar, esto que está aquí, aquí, estas dos líneas, auto, LO, y face, LO, INET, LUTBAC, control O, y control X, el siguiente punto, dice, configurar el archivo, slash etc, slash resolve.conf, nano, slash, etc, slash, resolve.conf, aunque, este valor, que está aquí, creo que me sirve, está bien, está utilizando, los DNS, de Google, este no lo voy a cambiar, esto lo dejo, tal cual, perfecto, el siguiente punto, o el siguiente archivo, que tenemos que configurar, es el archivo, slash, etc, slash, apt, slash, sources, punto list, es el siguiente punto, entonces, esto daría, control O, control X, si yo doy aquí, un nano, slash, etc, slash, apt, sources, punto list, observen que, en este momento, solamente, está, está, configurado, solamente, o está, enrutado, hacia, http, dos puntos, ftp, punto, us, que fue, el comando, que dimos, de, bootstrap, de bootstrap, esto, esto que está aquí, es el único, el único, repositorio, que se está configurando, voy a de nuevo, a utilizar los repositorios, que yo utilizo, en linux debian, así que, otra vez, le daré, copiar y pegar, esto ya no lo necesito, y aquí, le daría pegar, estos son los repositorios, que yo utilizo, en mi configuración, normal, de linux debian, de una vez, activo, main, contrip, main, contrip, binom free, te diría, que no hay problema, activarlo desde el comienzo, aquí están, las cinco líneas, las seis líneas, que necesitamos, ok, aquí le daríamos, control o, y control x, perfecto, ah bueno, algo importante, es que si modificamos, el archivo, slash etc, slash apt, slash sources.list, deberíamos, de una vez, actualizar los repositorios, es decir, debemos dar, un apt update, y ahí, ya estamos actualizando, nuestros repositorios, de hecho, aquí nos dice, que ya podríamos, actualizar el sistema, podríamos darle, apt update, ok, ahí ya se están actualizando, solamente, me da algunos errores, de que no puede escribir, en el log, pero creo que, se actualizaron, de hecho, podemos, podríamos hacer directamente, el ritual, de neofets, vamos a ver, si existe neofets, ahí está, entonces, podríamos darle, su apt install, neofets, es decir, ya prácticamente, tenemos una instalación, de linux debian, ya podemos instalar, todo lo que queramos, aunque todavía, hay algunos archivos, que tenemos que seguir, configurando, vamos a quedar, con una instalación mínima, de linux debian, por lo menos, en una consola, TTY, pero una instalación, funcional, pero aún, nos faltan instalar, y configurar, algunos archivos, para que, digamos, podamos seguir trabajando, ya cuando reiniciemos, el computador, Sony Bayo, ok, aquí, que tenemos, o que ya instalamos, neofets, esto merece un clear, ahí está, ya tenemos, linux debian 12, observen, que el kernel, todavía sigue siendo, el kernel, de ars linux, porque estamos, dentro del, change root, a través de ars linux, pero aquí, ya está, linux debian 12, ok, el siguiente punto, entonces, es, configurar, la configuración local, es decir, debemos dar un, apt install, locales, ahora si seguimos, con los comandos, o con el paso a paso, que aparece, que aparece, en el, en el wiki, es decir, estamos, siguiendo con, locales, y luego los configuramos, es decir, aquí damos un clear, daríamos, dpkg, menos, reconfigure, locales, dpkg, menos, reconfigure locales, aquí está, debemos buscar, español, en mi caso, sería, esco, de Colombia, esco, utf 8, con espacio, lo marcamos, y damos un tab, y aquí damos enter, y aquí seleccionamos, el ambiente, vamos a dejar el ambiente, esco, utf 8, normalmente, se podría dejar, este, c.utf 8, que esto sería, en caso de que fuera, en inglés, no, vamos a dejarlo, si hay algún problema, se podría hacer, el intento, con este otro, pero vamos a dejarlo, de una vez, ya, definitivo, español, ok, el siguiente punto, es instalar el kernel, como tal, el kernel de Linux, así que daríamos, un apt search, linux, y más, debe aparecer, algún kernel, apt search, linux, y más, este, si seleccionamos, solo esta, él se encarga, de instalar, la última, disponible, la última estable, es decir, aquí le daríamos, sudo, apt install, perdón, sin el sudo, apt install, linux, image, raya, AMD, 64, linux, image, AMD, 64, este, selecciona, el último, que sea, el último estable, ahí está, va a instalar, el kernel, 6.1.0, raya 23, y todo lo que se necesita, le decimos que sí, ok, instalado el kernel, el siguiente punto, según aquí, el tutorial, dice que debemos, configurar el bootloader, y aquí hay, algunos comandos, para instalar el bootloader, aunque creo que esto, que está aquí, solo me funcionaría, en caso de que fuera, MBR, por ahora, voy a dejar esto, esto pendiente, creo que me funciona, sin hacer este paso, algo aquí, importante, dice que tenemos que configurar, el password, el password, ok, porque, estamos dentro de una instalación, dentro de, change root, y estamos como root, pero no le hemos configurado, el password a nuestro equipo, entonces, si reiniciamos, y no tiene password, no podríamos ingresar, ya me pasó, entonces, el siguiente punto, es, escribir, password, y asignarle un password fuerte, no hagan esto, que estoy haciendo, ahí está, el password de root, root, y si quisiéramos, también podríamos, de una vez, configurar, el usuario, aunque esto, lo podríamos hacer, en la posconfiguración, vamos a dejarlo así, solamente, por ahora, dejamos el password de root, solo quiero ver, si funciona, estoy revisando, ah, bueno, hay algo adicional, que, ya como lo hice, o lo he intentado, algunas dos veces, ayer lo intenté, y me dio varios errores, aquí, hay algo adicional, que me falta configurar, y es lo siguiente, por ejemplo, si yo doy aquí, un cat, etc, host, name, observen, que aquí, el host name, que está tomando, dice, ars linux, es decir, está tomando, el host name, de mi instalación, de arch, entonces, podríamos, directamente, modificar, el host name, no queremos, que sea, as linux, queremos, que sea, debian, puede ser, control o, y control x, para que cuando arranquemos, ya aparezca, debian, ok, algo adicional, que me falta, instalar, es, estoy, revisando, así, algo adicional, es que como estamos, utilizando, systemd, debemos instalar, un paquete, adicional, a la configuración, que le dimos, de toda la, de los archivos, network interfaces, y el resolve, también es importante, antes de reiniciarlo, instalar el paquete, network manager, es decir, aquí debo, vamos a buscarlo, apt search, network manager, este que está aquí, este debemos instalarlo, es decir, apt install, network manager, y le decimos que sí, ok, y en teoría, vamos a ver, cd, vamos a dar un ls, slash boot, aquí observen, que ya tenemos, un, una imagen, un boot, un kernel, tenemos los archivos básicos, del kernel, entonces, pero, no, me quedó pendiente, o no he hecho, la instalación, como tal, del group, pero como yo tengo, una instalación, de ars linux, lo que puedo hacer, es ingresar a ars linux, actualizar el group, de ars linux, y ver si puedo ingresar, a la instalación mínima, que tengo, de linux debian, podría ser, aunque, creo que me falta, todavía, me falta, todavía, un comando, algo más, que me faltaba, instalar un momento, así, un segundo, que todavía, me falta, instalar, los paquetes, los paquetes, básicos, de ars linux, con este comando, de aquí, por poco, lo olvido de nuevo, clear, entonces, aún me falta, dar un task cell, task cell, install, estándar, task cell, install, estándar, y ahí, se están instalando, 80 paquetes mínimos, o básicos, o estándares, incluso, estando aquí, podríamos hasta, instalar directamente, x o rg, tal vez, por ejemplo, si yo diera, un task cell, aquí, debería aparecer, observen, que aquí, si di, tag cell, aquí, se supone, que yo podría, instalar directamente, genome, o xfce, o algún entorno, de escritorio, pero, lo único, que quisiera, instalar aquí, sería, esto es un laptop, y podríamos, instalar directamente, el servidor, secure shell, me podría servir, directamente, instalamos, estas dos aplicaciones, 20 paquetes, adicionales, instalando, open secure shell, algo de bluetooth, y ya terminamos, ok, se supone, que ya terminamos, aún no tenemos, nuestro usuario, no hemos configurado, el usuario, ingresaríamos, a la instalación, a la instalación, primero, ingresaríamos, a ars linux, actualizamos el group, y después vemos, si podemos instalar, si podemos ingresar, a linux debian, es decir, bueno, quiero instalar, algo más, apts install, xorg, y xster, estos dos, mejor que sobre, y no que falte, aquí de una vez, me dice, cuál es su, k-board, k-board, vamos a seleccionar, de una vez, el idioma español, spanish, puede ser, configuración del español, spanish, spanish, es decir, hemos instalado, hemos instalado, una instalación mínima, de linux debian, e instalé, el servidor gráfico, xorg, aunque todavía, no he creado, el usuario, ok, así vamos a ver, vamos a probarlo, entonces, si queremos borrar, todos los paquetes, podríamos dar un, apt client, limpiar todo, y ahora si, damos un exit, damos un exit, damos otro exit, ya nos salimos, nos salimos, ya estoy otra vez, desde linux debian, del huelet packard, ok, entonces, ahora si, vamos a empezar, a grabar, el equipo real, perfecto, aquí estamos, en nuestra, ahora si, entonces, desde aquí, vamos a dar un, system, ah, bueno, aquí en este, no, vamos a dar un, systemctl, un reboot, quiero saber, si funciona, systemctl reboot, es más, no tenía, ni siquiera, que reiniciar, si estaba, aquí en, ars linux, simplemente, tendría, que actualizar, el group, y ya debería, ya debería, funcionarme, o ya debería, detectar, la instalación, de linux debian, pero bueno, demos un reboot, y si arranca, de nuevo, deberíamos seguir, con ars linux, allí deberíamos, tener de nuevo, ars linux, ingresamos, ingresamos, de nuevo, a ars linux, aunque creería, que no había sido, necesario reiniciarlo, pero bueno, damos, super y enter, aquí, si quiero actualizar, el group, daría, sudo, group, mk, voy a, aumentarle más el tamaño, mk, config, menos o, slash, boot, group, group, punto, cfg, sudo, group, menos, mk, config, menos o, slash, boot, slash, group, y ahí dice, que detectó, linux debian 12, en la partición, sdb3, perfecto, entonces, ahora si, daríamos, systemctlreboot, systemctlreboot, y, de nuevo, ok, ahí dice, debian gno linux 12, en el tty1, aunque ahí hay algunos errores, pero, o alguna información, sobre la configuración, así que, aquí le daríamos, root, el password, y le daríamos aquí, un neofetch, perfecto, ahí ya tenemos, debian gno linux 12, bootwork, en nuestra instalación, linux debian, utilizando, de bootstrap, funcionando, 173 megas, de inicio, si damos un, ls, blk, ahí está funcionando, arrancó, aunque tuve que arrancarlo, no desde el kernel inicial, sino, ingresando por las opciones avanzadas, ya aparecían varias opciones, utilicé la última, pero aquí ya está, instalado, lo que seguiría, sería, configurar nuestro usuario, por ejemplo, aumentar el tamaño de la letra, configurar el usuario, y, seguir configurando, linux debian, pero ya tengo, una instalación mínima, así que, con algunos errores, ok, listo, vamos a configurar el usuario, un bonus track, podría aumentar el tamaño de la letra, lo primero, dpkg, menos, el teclado sigue en inglés, console, no me da console, setup, un momento, apt search, console, setup, si está console, setup, vamos a instalarlo, apt install, console, guión medio, setup, y, ahora sí, dpkg, menos, ahora sí, quedó en español, reconfigure, console, setup, dpkg, menos, reconfigure, console, setup, cuando no tenía instalado console, setup, el teclado seguía en inglés, lo instalé, y ahora sí, ahora sí, pasó a español, esto usualmente lo utilizo para aumentar el tamaño de la letra, esto, por ejemplo, ok, y aquí, aquí podría, vamos a ver si existe, vamos a crear el usuario, ad user linux en casa, y la contraseña de mi usuario, ok, y podríamos agregar nuestro usuario al grupo sudo, usermauts, menos ag, udo, linux en casa, ahí ya está, perfecto, y, si me salgo de aquí, exit, mi usuario, linux del 1 al 4, creo que lo di bien, puse el 4 en minúscula, y era en mayúscula, ok, listo, aquí, neo fetch, perfecto, tenemos ya, una instalación mínima, de linux devian, con nuestro usuario, si ya le dimos, permisos, debería, aceptar, sudo apt update, ah, no existe sudo todavía, sumenos, detalles, apt install sudo, clicar, vamos a ver, exit, neo fetch, sudo apt update, ahora si lo aceptará, funcionando, un upgrade, correcto, venga a ver, ls, ahí está, queremos, crear los archivos, de nuestro, de nuestro usuario, instalaríamos, sudo, apt install, xdg, user, dirts, ahí ya está, y ahora, le daríamos, ok, ahí está, nuestro usuario, neo fetch, ah, no tenemos, btop, primero, h, y, ahí está, un ls, blk, instalado, particiones montadas, slash boot, slash, por supuesto, todavía, slash boot, slash f, y no tiene nada, quedaría pendiente, instalar toda la parte del group, pero bueno, ya esto, digamos, que sería carpintería, con esto terminamos, entonces, la instalación, y configuración, de linux devian, de la forma más difícil, al estilo de ars linux, utilizando debut strap, seguiré configurando mi equipo, mi poderosísimo sony bayo, ahí está funcionando, tú puedes, 15 años más, ok, terminamos, con esto, Gracias.